Verás, siempre estoy dispuesta a ser Una más para crecer, esa amistad que vuelve a ser Esa luz que a todos mueve Y si, aún lo vuelves a querer Y el amor se llega a dar sin tener en quien creer Siempre habrá quien te recuerde Hay alguien que sabe todo lo que está pasando en ti Lo sé, para eso los amigos son En buenas y en malas Hay alguien dispuesto a dar amor Dar un buen sabor Siempre es bueno creer en ti Y es más si logras ver que así La tristeza crece sin presión Ya lo sé No es tan fácil decir no Cuando sufres la verdad Y solo habla el corazón Pero hay quien te recuerde Hay alguien que sabe todo lo que está pasando en ti Lo sé, para eso los amigos son En buenas y en malas Hay alguien dispuesto a dar amor Y en malas y en malas Y en malas Y en malas Hay alguien que sabe todo lo que está pasando en ti Lo sé, para eso los amigos son Y en malas y en malas Y en malas y en malas Alguien que sabe todo lo que está pasando en ti Ya lo sé, para eso los amigos son En buenas y en malas hay alguien dispuesto a dar amor Por ti estoy yo, para ti estoy yo, por ti No, 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 no No, 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 no